Música Los pollitos pio pio se los cierran en la vida Se los cierran en la vida los pollitos pio pio Los pollitos pio diciendo que maldito Navidad Que maldito Navidad todos se los va poniendo Pásalo Patricio tu mujer es muy hermosa A costar y que en su cama parece una mariposa Pásalo Patricio tu mujer es muy bonita A costar y que en su cama parece una palomita Padre no me arrepiento Dime la miedo la eternidad Yo se engañe en el silencio Y el ser supremo nos gustará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas a criar Antes de llegar al cerro Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar No queda más que con su pesar Que ya no me arrepiento No queda más que con su pesar Que ya no me arrepiento Que ya no veo no soportar Que estoy odiando ¡Vamos! ¡Pásalo Patricio! Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va un negro santo Y me quedan de una vaga, y hay que orarme al campo santo Por mi treinta treinta me voy a marchar, hay dos de las vidas de la rebelión Si mi sangre pide en mi sangre el estoy, con los habitantes de nuestra nación Que se adherirá a mi ciudad en mi gloria, que se adherirá fuera mi mujer Se compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel ¡México! ¡Gracias! ¡Gracias! Aha de este lado, puro mexicano por más que la gente me busque yo les aseguro que soy mexicano de acá desde a a a a